Un saludo muy especial para todos, soy María Alejandra, fisioterapeuta del programa de Persona Mayor de Compensar. El día de hoy vamos a hablar la relación que tiene el ejercicio físico, la actividad física con la vacunación. En los últimos meses hemos hablado todos y ha sido una conversación quizás entre amigos, entre familiares, los medios de comunicación, todos hemos estado hablando acerca de la vacunación del COVID-19. Bueno, y pues han salido también, han surgido una cantidad de estudios relacionados con cuál es la diferencia en la cantidad de anticuerpos o si mejora la respuesta inmune al realizar algún tipo de ejercicio físico. Pues en los últimos estudios se ha determinado que en personas mayores que estén muy activas, que tengan una vida muy activa, quiere decir eso que lleven más de 26 años realizando un ejercicio físico, digamos muy ordenado, que sean personas que se muevan para todo lado, independientes, que hagan todas sus actividades. La respuesta de los anticuerpos es superior a los que quizás son sedentarios. Por supuesto que la vacuna a los dos les funciona igual, pero las personas que han sido muy activas o que generalmente hablo de personas mayores estén mucho más pendientes de cómo está su peso corporal, al de hacer ejercicio de fortalecimiento, hacer ejercicio cardiovascular, salir a caminar, tener contacto con la naturaleza, pues han tenido una respuesta del número de anticuerpos superior a las personas que son sedentarios. Y por supuesto, otra de las preguntas que nos hacemos es, ¿qué tanto yo pudo realizar ejercicio antes o después de la vacuna? Pues también se ha determinado que, y por más de que hacen falta muchísimos más estudios, en los pocos que se han podido realizar, que el ejercicio físico definitivamente nos ayuda a mejorar la respuesta inmune de la vacuna. Al aumentar las catecolaminas, al aumentar las miocinas, pues eso hace que nuestro sistema inmunológico también se aumente y tenga una mejor respuesta al ejercicio. Así que yo puedo realizar ejercicio leve o moderado antes de recibir mi vacuna y por supuesto, posterior, puedo seguirlo realizando. ¿Por cuánto tiempo? De ahí en adelante. Si soy una persona sedentaria, es la oportunidad para empezar a hacer ejercicio muy leve, empezar a caminar, empezar a tener una actividad física para que la vacuna también, pues obviamente tenga efectos muchísimo más positivos a los que, por supuesto, ya los tiene. Entonces, invitadísimos todos los que son activos y los que ya realizan actividad física, buenísimo, porque la respuesta va a ser muy alta. Y los que quizás son un poco más sedentarios, pues la invitación es a empezarnos a mover, la invitación es a empezar a caminar y sobre todo a tener contacto con la naturaleza. Es muy diferente realizar ejercicio físico, de pronto en un entorno cerrado, al ejercicio que yo puedo realizar en contacto con la naturaleza, porque por supuesto, eso nos llena de mucho más bienestar y nos llena de mucho más paz mental, paz interior, y eso nos favorece a que nuestro cuerpo también responda de una manera mucho más positiva. Entonces, esta es la invitación del día de hoy para todos ustedes. Como les digo, esto van a seguir saliendo muchísimos estudios de esta relación, pero todos sabemos que el ejercicio físico, medicina complementaria para, tratamiento complementario para la mayoría de las patologías, y por supuesto, en este también nos ayuda muchísimo a mejorar la respuesta en moneda y la vacuna. Un saludo muy especial para todos y esperamos ya pronto, pronto empezar a regresar a la presencialidad, ya con el esquema de vacunación, pues nos abre una luz muy especial para todos nosotros. Esperamos verlos muy pronto a todos ustedes. Un abrazo gigante y no se les olvide ingresar a tiendacompensar.com a revisar todos los cursos que tenemos para todos ustedes. ¡Suscríbete al canal!